como están bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas el día de hoy estamos haciendo campamento nos venimos de camping o tal vez glamping vamos a ver cómo lo logramos armar estamos en un lugar que habíamos venido una vez y hemos regresado hoy con otros amigos bueno siempre con la con la familia y amigos nuevos y vamos a estarles aquí compartiendo cómo está la estadía doña carlita anda por ahí dando unas vueltas y ya tenemos ahí bajadas las cosas tenemos que armarlas y demás para los que no habían visto el lugar se los voy a enseñar tenemos el carro que acabamos de llegar estamos todavía bajando las cosas y miren qué bonito cómo se mira todo bastante naturaleza bastante verde todo muy bonito entonces acompáñenos ahora en esta estadía entonces ya está el campamento armado está doña carlita sacando las cosas porque vamos a ir a dar una vuelta no sé dónde si se supone que unas cataratas y está que estás comiendo carlita las luvas que me regaló angie pero miren pues ya nos quedó aquí nuestra carpa y miren para que vean que todavía nos acordamos vamos a ver dónde se abre aquí el estado donde dejó los también tenemos ahí nuestro colchón inflable colchón inflable miren ahí está nuestra carpa amplia nuestras nuestros pelenques nuestra extensión nuestro inflador que ya lo usamos para inflar esto y todo nice y también ya se armaron aquí los demás casos de campaña y también una chileona que va encima de un carretón miren en qué bonitas les vamos a dar más detalles ahorita del cómo quedó el campamento pero ahorita supuestamente vamos a hacer una vuelta a no sé dónde entonces vamos a ver a dónde vamos resultó que el viaje era nada más y nada menos que una catarata la vez anterior que venimos a esta finca que se llama río colorado no habíamos llegado hasta acá a la catarata porque realmente pues si amerita dedicarle una buena cantidad del día no porque quede lejos necesariamente la llegada estuvo rápida pero porque es una experiencia como pueden ver el camino a través de plantaciones carreteras de terracería era una sola aventura ir ahí como pueden ver pues si es para carros de doble tracción de 4x4 únicamente acá no entra un carrito se dan se queda ahí a medias pero los paisajes que fuimos viendo eran increíbles acá estamos a una altitud de más o menos dos mil doscientos dos mil cien metros sobre el nivel del mar tuvimos que atravesar ríos como pueden ver con los carros bueno es el mismo río con diferentes vertientes pero lo atravesamos dos veces para poder llegar al área donde estaba la la catarata y el solo hecho de pasarse un río en un carro para mí pues toda una aventura porque realmente es algo que no no hago muy muy comúnmente pero si íbamos ahí metidos en el carro de don francisco atravesándonos el río con unas piedras inmensas pero bueno estos carros pues están especialmente diseñados para ese tipo de cosas y qué les parece que ahí atravesándonos el río y al fondo hay un caballo hay como que tomando agua no sé si se preguntan cómo se llama el río yo le pregunté también y me se llama igual que la finca frío colorado me imagino que debe ser parte de otro río más grande lo traté de buscar en el mapa pero no no encontré como que un nombre más específico nos atravesamos aquí otra vertiente del río para poder llegar a la catarata la catarata es o alimenta o está antes de estas pasadas de río obviamente por eso es que andábamos ahí atravesándonos todo tipo de ríos subiendo todo tipo de montañas y demás cosas yo estaba bien impresionado porque realmente ahí no había camino mano realmente es muy bonito poder apreciar estos paisajes de guatemala desde esta perspectiva que es digamos la perspectiva menos viajada la menos recorrida y si se miran cosas únicas esta finca río colorado tiene plantaciones de café y obviamente a todo lo largo de la finca y a todo lo largo del trayecto pues muchas muchas plantaciones muchas matas de café por todos lados que de hecho hasta les hice un acercamiento ahí más adelante que van a ver pero acá me llamaba la atención porque casi ni pasaba el carro entre toda la maleza entonces así como dije bueno y esto hasta dónde vamos a llegar pero se ponía bonito así como pueden ver elevado miren vamos a la orilla de la montaña al fondo se logra ver el río hasta abajo obviamente aquí el vídeo no hace para variar verdad no hace honor a la altura pero si está bien alto o sea ahí es de no caerse bueno pues ya llegamos bueno no sé si llegamos a la catarata pero por lo menos llegamos a donde se parquean los carros yo vengo impresionado mucho yo no puedo creer que carros hayan pasado por donde pasamos miren o sea miren esto que miren aquí es el camino y si la verdad es de que si está impresionante miren de dónde veníamos o sea de esta parte de acá ahí aparecimos y no sé si alcanzan a escuchar el río fuimos paralelos al río como les mostré que es toda toda esa área de ahí entonces aquí miren ya nos parqueamos ese es en el que veníamos nosotros y ahora pues a caminar ya viene carlita ahí preparada para la caminada a vos sacame mi gorra porfa hey iniciamos la caminada yo estaba preocupado mucho porque dije puchica cuánto nos va a tocar caminar o sea el camino yo no hubiera pensado que pasaba carro claro de cuatro por cuatro y todo pues si pasan tranquilamente sin tanto estrés pasan como que nada pero tienen que ser de volatracción y cuánto nos va a tocar caminar acá a ver si no son horas pero tenía ahí la esperanza de que ese ruido constante de agua que se oía al fondo fuera a ser la esperada catarata que vamos a ir a ver a visitar ya está en un ratito así es de que dijimos vamos pues agüita en mano gorra puesta empezar a caminar y qué les parece que lo que vieron ahorita en la pantalla lo que vieron en el vídeo eso fue lo que caminamos era un pedacito unos cuantos pasos y charan ahí estaba la catarata y la verdad muy bonita de esos rincones de esos tesoros escondidos pero que cuando uno los descubre son increíbles o sea es un punto tan bonito tan tranquilo pacífico el sonido del agua el lugar no sé no sé cómo describirse los pero estaba el lugar buenísimo había chance de si uno quería pues meterse un poquito de al agua y nadar un poco claro que yo no me metí porque me imaginé que el agua iba a estar fría comenzamos a distribuir no sé a ver dónde nos ubicábamos para disfrutar ahí un ratito ya tenía mi plan no pasar de esta orilla hacia la otra pero la mayoría de personas si querían pues acercarse un poquito más meter los pies para patojos ahí estaban con el plan maléfico de meterse al agua y van con su traje de baño y demás y el área como pueden ver muy bonito y don francisco doña karen que eran los del carro con los que llegamos ahí ya una vez distribuidos como ven doña carita se pasó del otro lado se animó a ella saltarse el río unas piedras y eso y ya pudimos empezar a disfrutarlo sentarnos a relajarnos a platicar un poco para compartir un rato ahí en la en la catarata bonita y disfrutarla la naturaleza que como pueden ver estaba bonita y el día estaba perfecto o sea estaba el clima buenísimo ahora aquí venga uno de los patojos valientes que dijo me voy a meter y se metió pero si estaba fría miren dijo así está frío pero sólo en la primera el ratito ya de ahí ya se pudo estar ahí un buen rato por ahí apareció el segundo patojo valiente que se fue a hacerle ganas ahí se puede alero el primero que se metió y también sufrió los efectos del frío los grandes pues estábamos ya con el sol un poquito acalorados y miren echamos una nuestra cervecita dato curioso están estas latas con el logo antiguo de cerveza gallo que me pareció muy bonito no es publicidad para ellos me pareció bonito y la toma con la lata de con el logo viejito miren las patojas se lograron trepar hasta arriba de la catarata se animaron y ya estábamos ahí todos distribuidos claro todos con el cuidado de no dejar basura ni nada y ahí está doña carlita miren en plena pleno párrafo doña carlita se puso ahí con sus pies en el agua dice que estaba muy refrescante que si está frita pero que estaba refrescante y ahí se sentaron con doña cannes a platicar a disfrutar me imagino que a hacer people watching y apelar a la gente yo me quedé del otro lado pues también con don francisco ahí platicando y disfrutando aquí de este lugar que la verdad es muy recomendable jóvenes se pueden venir ahí está en río colorado la finca y pues si piden el tour extra aquí a la catarata pues los traen obviamente pues nos llevaron ahí había un guía que nos llevó y no se mostró el camino y toda la cosa y así fue como pudimos llegar y aquí viene el punto interesante ahora la regresa como me regreso de un lado del río al otro porque esas piedras están todas resbalosas se mira fácil pero no es tan fácil y teníamos a doña carlita en sus primeros intentos de volver al otro lado miren estuvo ahí estuvo a punto de a punto de caer al río ya se ubicó una regresada y un camino seguro para que carlita regresar ahí sin caerse y ya la teníamos aquí de vuelta y empezamos ya a prepararnos para retornar después de estar un rato ahí bonito rato alegre y empezamos ya pues a reunirnos y a juntarnos para regresar a los carros un tema interesante aprovechando que estábamos ahí regresando los carros es de que dije bueno vamos a acercarnos aquí a una planta de café porque miren pareciera como que sólo son matorrales pero no todo eso verde que miran en los alrededores es café si alguna vez se preguntaron cómo es el café o no lo habían visto pues ahí está eso que miran ahí esas bolitas que habita están ahí verdes pero que se ponen rojas ese es el café esa es la planta de café y cuando tomen un café piensen y recuerden que viene de esta planta esta finca río colorado es eminentemente cafetalera tienen incluso entrega a domicilio de café del que hacen acá orgánico y como todo todo el rollo como pueden ver obviamente a la ciudad de guatemala y sus alrededores no pero para que vean a estas alturas ya teníamos hambre así es de que fue el momento de empezar el regreso aquí un pequeño puente colgante bien bonito que había ahí en uno de los ríos que nos atravesamos pero que estaba del otro lado cuando yo iba grabando entonces no se los haya podido mostrar y miren el tamaño de las piedras es lo que les decía aquí un carro de 4x4 de doble tracción pasa muerto de la risa sin mayor estrés pero un carro normal no llega entonces ahí vamos emprendiendo el regreso para el almuerzo y teníamos el chorizo hecho en casa por parte de don francisco él mismo lo hizo y estaba ese chorizo mucha no es por nada pero si estaba buenísimo no hay nada como las cosas hechas en casa verdad pero bueno eso estaba excesivamente bueno y ese fue el almuerzo respectivos choripanes que nos comimos ahí con ese choricito y bueno con el hambre que teníamos y la caminada que nos habíamos echado pues obviamente cayeron como anillo al dedo acá lo que les decía de las latas miren con lobos viejitos de gallo están bonitas me gustó esa ese su rollo que sacaron ahora no sé por qué pero pero está chilerón para la noche fíjense que teníamos también carnita pero esta vez ahumada entonces tenían un ahumador que yo nunca había visto un artefacto un artilugio de estos bien interesante porque le ponen el fuego en la parte inferior lo cierran le echan cierto tipo de maderas luego ponen la carne en la parte superior van controlando la temperatura y la dejan ahí por horas cuatro horas o algo así yo creo que fueron como cuatro horas y pico lo que estuvo esta carta que nos pusieron y esa carnita estaba a mano buenísima mientras sucedía el proceso de ahumado de la carnita de la cena y hacíamos la digestión del choricito disfrutamos este atardecer o sea de verdad atardecer increíble impresionante de los atardeceres de guate que les puedo decir el atardecer increíble bonito esto era mientras se ahumaba la carne yo fui a chutear ahí como era el proceso miren ahí encontré de que ahí está la carne metida y ya estaba ya casi estaba llegando a su punto y el olor estaba buenísimo hasta que por fin estuvo lista después del meticuloso proceso de cocinamiento de cocinación que no sé soy don juan pablo mano esa carne como pueden ver ahí ya era de noche obviamente y también una foto y con flash del teléfono pero quedó rico con su tortillita tostada y todo no eso estaba demasiado bueno y fue el presagio para que después nos fuéramos a una fogata porque obviamente por la altura y todo se puso un poquito frío como pueden ver a alguien ahí calentándose los pies en la fogata y ya fue momento pues de descansar de las aventuras del día y platicar ver las estrellas conversar entre todos escuchar un poquito de música y prepararnos para la mañana siguiente la mañana siguiente la teníamos programada bastante simple que era pues levantarnos a hacer el respectivo desayuno sólo a comer viene uno a muchas veces por lo comiendo la pasamos pero caminamos caminamos bastante también no van a creer caminamos un montón por eso lo teníamos merecido doña carlita se hizo ahí un jamón citó frito también había como se llama esto tocino hicieron unos omelettes de queso y obviamente todo esto iba acompañado de nuestros respectivos frijolitos volteados que no pueden faltar tuvimos la gran fortuna de que incluso el segundo día como pueden ver el clima estaba perfecto cielo despejado soleado y estaba fíjense templado o sea el clima estaba no así calor no 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 templadito rico estábamos más o menos como unos 19 o 20 grados centígrados estaba delicioso la verdad y encima pues como podrán ver aquí nuestros compañeros aquí donde esto tiene todo el equipo respectivo para el campamento bastante como si se preguntaban qué hacíamos con la basura ahí está la basura y no se deja sucio ni se deja contaminado todo limpio y mejor de como estaba si es posible claro que todo esto era bajo la supervisión del chef oficial don francisco ahí estaba el controlando que todo estuviera bajo los estándares y miren este resultado también en ese volcán de jamoncito y tocino que rico y por supuesto como les había dicho ayer aparte tenemos nuestros respectivos frijolitos volteados porque eso no puede faltar bajamán estamos en guatemala de comer frijolito volteado los huevitos los huevitos revueltos que estaban ahí en proceso pero yo ahí ya estaba así como que puedo picar puedo comer le quedó rico todo le quedó rico aquí doña carlita bien habían puesto hay una hamaca para descansar pero no estaba aquí echándoles porras no por supuesto llevando lo que se pudiera pero los encargados de la cocina eran ellos dos y todo quedó delicioso pues ya desayunados y pues descansados y demás procedimos ya a prepararnos para la salida miren ahí están todos los carros de la caravana de 4x4 ya listos para regresar a casita espero les haya gustado este vídeo a los que nos acompañaron hasta el final del vídeo muchas gracias ya saben que si les gustó por favor le dan like se suscriben si no es que se han suscrito ahí salió el link de patreon para que nos apoyen clic en la campanita y nos miramos en el próximo vídeo chau